¿Se acabó? Previamente en Juan Tupbite. Los tratamientos están perdiendo su efectividad. No se puede cambiar lo inevitable. El tiempo es solo un bucle cerrado. Y no importa lo que haga, el tiempo se agota. Tengo que entrar a ese laboratorio. Necesito algo que está ahí. El protocolo va a salvar vidas. ¿Qué te hace sentir tan amenazado, Martín? ¿Parezco amenazado, acaso? Es el informe de la doctora Amaral. Las inestabilidades están aumentando en frecuencia. ¿Qué es eso? Forma de vida alterada por el cronón. Hostil en extremo. Es el doctor Kim. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡No, no, no, no lo hagas! ¡Ponte a uno! ¡Carly! ¡Vámonos! ¡Rápido! Nudo 3. Sofía Amaral y Martín Hatch. Esta cosa que crece dentro de mí. He luchado contra ella seis largos años. La doctora Amaral estaba trabajando en una cura para el síndrome cronón. Solo ella podía administrar los tratamientos que mantenían mi enfermedad controlada. ¿Paul? Y Jack la alejó de mi lado. ¿Cómo mierda pasó esto, Martín? ¿Cómo es posible que se la llevaran? Paul. La enfermedad te afecta. Estoy de tu lado. A ver, no me la escucho porque creo que se va a escuchar doble. Tranquilo, ¿estás? Se la llevaron. Sin Sofía no habrá cura alguna. Hicimos lo que pudimos. Pero hay fuerzas en Monarch que conspiran contra ti. Borg sería apenas la punta del iceberg. No fue solo Joyce el que hizo esto. Señor, tenemos la computadora de la doctora Amaral. Está allá si quiere echarle un vistazo. Voy para allá. Quiero que lo arresten. De inmediato. Tengo algo de información sobre Martín Hatch. Martín había sido mi consejero más cercano por años. Comencé a preguntarme si había sido un error. Sofía es fiel. Siempre lo ha sido. No creo que podamos confiar en ella. La forma en que vio la contramedida como si lo hubiera visto antes, ella sabe lo que hace. La investigación de Sofía había salvado mi vida. La lealtad no podría ser más profunda. Muy bien, Amaral. Arreglemos esa máquina en el tiempo. Dije que lo intentaría. La evidencia apuntaba a Sofía. No podía simplemente ignorarla, a pesar de todo lo que habíamos vivido juntos. Sabía que no sobreviviría sin ese tratamiento. Y luego se los llevó. Si se había vuelto en mi contra, con lo que sabía, el daño podía ser incalculable. Serena elige confiar en Hatch y sospecha de Sofía. Serena elige confiar en Sofía y sospecha que Hatch. Vamos a confiar en Hatch. Muy bien, Amaral. Arreglemos esa máquina en el tiempo. Dije que lo intentaría. La evidencia apuntaba a Sofía. No podía simplemente ignorarla, a pesar de todo lo que habíamos vivido juntos. Confirma selección. Hay que apegarnos al plan original. Sirva o no la información de Sofía, no podemos desviarnos. Sin duda nos vimos comprometidos. Reúne un equipo. Averigua con quién está trabajando. De hecho, ya tengo cubierto ese frente. Acaban de extraer esto de las cámaras. Dios mío, es ella. ¿Quién? Ella, Martin. Una de nuestras empleadas. ¿Cómo diablos? Crecimos mucho para vigilar bien a todos. No teníamos su identificación hasta ahora. Beth Wilder. Una de nuestras agentes. Hay un equipo tras ella, pero... No podremos matarla. Aún no. ¿Cómo está trabajando con Jack? ¿Cómo lo conoce? Te lo dije, Paul. No podemos confiar en nuestra gente. Charlie. ¿Quién sabe hasta dónde llega esto? Descúbranlo. Beth Wilder. La primera vez que escuché su nombre, pero ella había estado ahí en el pasado. Cuando todo comenzó. Estuvo aquí todo este tiempo, trabajando en mi contra desde dentro. Y no era la única. No. 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 No, 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 no. ¿Qué quería Bork con él? No lo sé. Ni siquiera sé qué es el protocolo bot de salvavidas. Es un santuario diseñado para alojar al personal esencial de Monarch, dejar que todo pase y desarrollar una solución. Personal esencial. Eso significa que estaré en esa lista, ¿verdad? No, en tanto Pulsarín lidere. Él no ha podido ver el valor de los suyos. Lo están consumiendo esos grandes ideales y delirios. ¿Sabes cuál creo que es la más aterradora idea de este planeta? La idea de Dios. La simple idea. Un ser con todo ese poder. La habilidad de tomar y dar con esa libertad, esa clase de control, debería ser temido, no alabado. Pero las personas creen en él, justo como también creen en Pulsarín. ¿Y qué es lo escalofriante sobre Dios? No es su control, más bien... Ese alguna vez lo pierde. Pulsarín está desquiciado, Charlie. Desató una catástrofe. Tiene a su elección arreglarlo todo, pero elige no hacerlo. Decide que todo llegue a su fin. El fin de los tiempos. Y aquí es donde entramos nosotros. Arriesgamos mucho dejando en las manos de un solo hombre las llaves del reino. Necesitamos un seguro. Hay algo que se llama RCC. Es crucial para nuestra supervivencia y debe mantenerse a salvo. Pero si Paul sigue siendo el único con acceso a él, no lo está. Con acceso al RCC, yo tomaré el mando. Haré que Monarch vuelva al camino y logrando eso, la reestructuración será lo siguiente, Charlie. Una reestructuración que te hará... mi mano derecha. ¿Estaría en la lista? Absolutamente. Así que tendré que volver a Monarch. Esa clase de mejora de privilegios solo puede hacerse desde adentro. Es rico. Bloqué toda la isla. Pero la estación de bombeo del oeste tiene un túnel de suministros que está debajo de la bahía. Nadie lo conoce. Nadie te verá. El tiempo es oro, Charlie. Mejor vete ya. Sí. Comandante Davis. Diríjase al laboratorio. Hay que empezar a avanzar. La frecuencia de las inestabilidades aún es impredecible, pero persisten. Son erráticas, pero... Necesito certeza. Si inicio el protocolo, no volveremos atrás. Pero, señor Serene, es que algo como esto... No es algo seguro. Nunca habíamos lidiado con algo así. ¿Cuánto tardará? Nosotros ejecutamos las simulaciones de la doctora Amaral. Es difícil decirlo sin ella aquí para confirmarlo, pero... Solo dígame cuánto tiempo. El campo de Joyce podría colapsar en unas ocho horas. ¡Ay! Señor Serene, si va a proceder, este sería el momento para decidir... Perdón, es que estoy viéndolo de un juego para iniciar la serie mañana de un juego nuevo. Pero ahora no entraré solo. Y eso es lo interesante por acá. Charlie. Fiona. Hola, amigo. ¿A dónde vas? Tienes razón. El tiempo se agota, como dijiste. El protocolo Bot de salvavidas es un lugar hecho para proteger a las personas de la fractura. El problema es que hay una lista y cualquiera que no esté en ella está un poco jodido. Pero si llegamos a tierra firme, puedo agregarnos a esa lista. La isla entera está cerrada. ¿Cómo vamos a hacerlo, Charlie? ¿Qué pasó, mi Benja? Bienvenido. ¡Ey! Escucha, si estás mintiendo esta vez, te juro que no me... ¡Suéltame! Me hartó esta mierda. No sé por qué haces esto. Ay, déjame quitar esto. Pero no pondré tu nombre en ninguna parte. Jajaja, qué buen... ¿Cómo has estado, mi Benja? ¿Todo bien? Ya regresamos por fin a los streams, ¿eh? Vas a tener que ponerme en esa lista. No nos dejemos tanto tiempo. Tengo a mi esposa embarazada en casa. Y ella es lo único en lo que pienso en este momento. Así que si intentas evitar que la proteja, te juro por Dios, que la próxima vez no podrás respirar. Tú adelante. Todavía están apareciendo. Los emotos. Ok. ¿Y qué onda, mi Benja? ¿Cuándo empezamos este juego? ¿Qué pa' show? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué show? Déjame... Le paso... El sobrino. El sobrino. Oye, ¿sabes qué? Quiero terminarlo de jugar. Para saber en qué acaba, porque no sé. Yo creo que trato de no dejar juegos a la mitad, ¿no? Sino siempre acabarlos. Vengo a liberarte, mi amigo. ¿Y qué me cuentas? ¿Todo bien? Es... Perturbadora. Esta reclusión. Es momento de que te reúnas con los demás y regreses al infinito. Y regreses al fin. y después de éste a cuál le vas a dar de modo historia no sé la verdad no tengo idea de hecho estoy hablando justo en este momento con mi editor bueno con mi editor que es mi sobrino y para iniciar una suerte de una serie nueva de hecho él está pensando y en este este y entonces no sé cómo va a estar y si no el de amnesia que salió el nuevo en el creo que es amnesia bunker en el de gamepad entonces para aprovechar y jugarlos de una vez ese güey es bien traidor tienes mi whats personal entonces si gustas mándame mensajito y con gusto y si hay que comprar fuego o algo lo compramos invertimos no hay bronca ya sabes que yo entro a lo que quieras contigo hermano le amo ok gta 5 puede ser ay el poco recién se puede jugar de 2 ok me gusta podría ser de resident me parece bien hay alguno de esos en gamepad si si y tu estoy bien tenemos que ahhh 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 oye no 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 somos de monar que es lo que no entienden no los quiero en el suelo oye oye no 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 oye soy el que informó contacto de hatch va 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 sin un favor sin problema hermano la cara de mira si quieres ford sin problema eh oye no sabía que lo iban a matar que se suponía que hiciera eh tu me engañaste y me secuestraste dark souls a robarte este auto maldita sea ya vete de aquí vas a necesitarme ya tengo lo que necesitaba de ti si estoy acostumbrado por qué no abres los ojos el mundo está por acabarse intento hacer alguna cosa eres toda una heroína vete a la mierda si sin problema sin problema hermano nos vemos ahí burk hijo de puta no sabes cómo voy a disfrutar matar a tu esposa a la madre qué bueno por ojete ve nomás así pinche madras eso sí duele un chingo no el disparo pero a ese güey le dolió más esa parte como me gustó eh la primera vez que la vi porque ya ves que se borró el audio y tuvimos un pedote con él pero la primera vez que lo vi uff fue fue súper ah satisfactorio el hecho de agarrar al maldito ah ve ve es que esos disparos son de coraje de ya muerte por decir de mi esposa si eso fue coraje o sea no no el comandante davis davis y su equipo todos excelentes lo mejor de monarck paul 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 que hay de mis medicamentos temo que también sabes lo que significa no lo sabes con seguridad estaré muerto jack él quiere que vuelva él quiere él quiere que sufra hasta el final joyce y winder lo que no entiendo es quién los dejó entrar al laboratorio de kim estuvo de visita cuando se creía desaparecida sabía dónde estaban tus medicamentos de lo complejo de tu enfermedad y sabía que no sobreviviría y sabía que no sobreviviría maldito traidor ella los creó para mí y luego se los llevó necesito que la encuentres de inmediato y qué haremos con ella lo decidiré cuando esté frente a mí no 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 Buenas tardes. Lo sé, seguro no esperaban a alguien tan apuesto. Por desgracia... Wey, es que esa parte, cuando llegue con su esposa. ¿Lean? Hey, amigo. Qué bueno que llegaste. Le decía a tu chica que estábamos preocupados por ti. Maldito. Emily. Debemos irnos. ¿Y irse? ¿Cuál es la prisa? Emily. Vámonos. Esa pelea. Ve, ve, ve. Abajo. Papelazo. Tecladazo. Gancho, gancho. Venga, venga. De pinche oficial le hice a mi madre. Adiós, amigo. Adiós, 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 adiós. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Se fue. La cara de la doctora. Emili, dame las llaves, dame las llaves, Emily, Emily, escúchame, escúchame, por favor, por favor, por favor, yo no soy así, no soy, en serio, nunca me sentí bien haciendo esto, nunca, nunca me sentí bien haciendo esto, pero es lo único que siempre supe hacer. Y cuando volví, no podía, no podía encontrar nada, no sabía qué hacer. Y en Monarch le encontraron una utilidad y me pusieron a trabajar. Y te juro por Dios que no, no podía soportar, no podía soportar estar solo. Así, así que todos los martes y miércoles yo iba a caminar por la calle, porque eran las únicas dos noches que la mesera no estaba en la escuela. Y me decía a mí mismo, cada noche invítala a salir, y me tomó un maldito año. Emily, si Monarch me vio, si ellos me dieron una estructura, tú me diste un propósito. Hice esto para protegerte, lo hice para protegernos, a nuestra familia. Lo hice para proteger a nuestra familia. Pero Emily, tienes que escucharme, algo que será terrible, está por llegar y te lo voy a explicar en el camino, pero debemos movernos, debemos movernos ya. Porque, si tan solo me dejaras, si solo me permites protegerte, solo una última vez. Por favor, por favor, este soy yo, soy yo, ¿ok? Soy yo, soy yo, tenemos que irnos, tenemos que irnos ahora, ven. Vámonos, vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. ¿Sí? Soy Pierce. Estoy en el laboratorio. Señor, tengo información sobre Martin Hatch. Quiero que lo arresten inmediatamente. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Final del episodio 3. Para los de YouTube, muchas gracias por haber venido. Cuídense y nos vemos en un próximo directo. ¡Bye! Esta historia continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!